Este es un 2014 Nissan Juke. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Un turbo cargador Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Bolsas de aire laterales Nomemáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 15,000 mías Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.